Era el representativo de Douglas Hay, Colón con la tradicional rojinegra, acompañado por mucho público. Mire, de entrada, ¿no? Vamos a ver este gol que se pierde Lugo. A los cuatro minutos, la pelota le queda a Lugo. Mire cómo le dio de mal, ni arquero había, ¿no? Dos defensoras habían quedado en la línea. Ante este remate que tapó Ferrari de Chincunegui, pues finalmente le quedó a Lugo. Fue esta jugada enorme de Lugo, que volvió a su nivel, y que Chincunegui, en vez de tocarla por sobre el arquero, la tocó al costado del arquero. La vemos de nueve porque fue una jugada enorme de Lugo. Volvió Lugo, ¿eh? Después del clásico también, que no jugaba así. No, que jugó también bien un partido frente al Deportivo Morón. Bueno, Colón era el que hacía todo. Y sobre los ocho minutos, ¿de dónde arrancó Marini? De la mitad de la cancha, nadie de Dugla, ¿eh? Nadie de Dugla. Y cuando le salió uno, apareció González, abriendo Surco por derecha y marcando este golazo que una obra maestra del contragolpe. Miren, ¿de dónde sale Marini? ¡Qué mal parado Dugla! Por favor, Colón lo esperó. Marini, que no es egoísta para nada, lo demostró en el segundo tiempo, abrió esta pelota a González y pone en este magnífico contragolpe el 1 a 0. Colón tuvo otra oportunidad. Aquí este remate de Chani, que se va ligeramente alto, fuera de los 15. Pero después perdió Colón la pelota. Pedía Opsay y no era Opsay la defensa de Colón. Ahí Calo perdió Dugla. Hubo este remate de Albarenque, que es cerquita, que pasó del palo izquierdo de José Felipe Perazzi. González, ¿cuántas veces se manda el ataque? Cada vez que puede. Y lo hace con mucho más criterios que al comienzo. Además, mucho mejor con los relevos defensivos. Colón, porque por ese sector jugó Caposetti. Otro remate de González. ¿Con qué facilidad va el ataque? Caposetti, ya estamos en el segundo tiempo. En el comienzo, ya es con luz artificial. Este gol que se pierde la encina. Tenía todo para elegir. No iba a llegar Perazzi. Era el 1 a 1. Aquí la suerte con Colón. Colón había cedido el medio para pasarlo en velocidad. En otra oportunidad hablamos de los cambios tácticos. Caposetti fue por derecha, Lugo por izquierda. Y Marina arrancó como volante por el lado de cinco. Aquí, un tiro libre de Marcos Caposetti. Que, insisto, jugó por derecha. Haciendo bien los relevos de que cada vez que González se iba al ataque. Este partido fue a la manera, muy a la manera, del nuevo técnico Jorge Ginarte. Aquí ya le ve la mano al técnico. Chincunegui. Un buen partido hasta tres cuartos de cancha. Falló en la definición. O a veces frenó la definición por determinado egoísmo. Miren qué golazo, ¿no? Qué joyita. Iban 30 minutos y acá Marini define todo. La pelota que le colocan, de espalda al arco. Esa media chilena, tijera. ¿Cómo le quieren llamar a ustedes? No, tijera no. No, media chilena. Un golazo para poner el 2 a 0. Después Douglas se desordenó. Y en cada contragolpe, Mamani, que aguantaba bien la pelota en el arranque y posteriormente picaba con todo, hacía surco por derecha, llegó a la posibilidad de mayor diferencia. Acá Bumán, que había entrado por Echanis. El primer cambio fue el de Mamani por Cañete. Nos sorprendimos todos. Pero así su seguridad en el fondo. Una actuación sobria y muy tranquila del arquero. Acá pidieron mano. No hubo intención. Pero qué bien que salen jugando, ¿no es cierto?, desde el fondo. Y miren qué contragolpe, para la moto o la motonesta de este jugador, que aquí se pierde la definición. Hubo otros contraataques de Colón, vía Mamani también, vía Chincunegui, que terminaron devorándose la cancha abierta, la cancha grande, con que Colón tuvo facilidades, fíjense en ustedes, para escalar el terreno, prácticamente sin síntomas defensivas de un equipo como Dula, que estaba para el calletazo. Este gol imposible también, perdido por Mamani. Sobre el final del partido, para marcar quizás una diferencia mayor de este Colón, que ahora quedó a un punto de los punteros.